Es el día Es el día que siempre soñé Hoy por fin caminaré al altar Es el día que siempre soñé Hoy por fin, mi amor Te esperaré en el altar Vestida de blanco Llegaría hasta ti Contando cada paso Y yo te estaré esperando Y igual que Romeo Seré un hombre enamorado Allí estaré No solo en la abundancia Yo sabré quererte Cuando hay escasez No solo en la alegría Cuando estemos tristes Te amaré también Tú podrás contar conmigo Yo seré tu esposa fiel Allí estaré Yo quería comprometer Cuando estés casado Yo quiero dar fuerzas Te sabré querer Y si la sangre No lo dure a tu cuerpo No me hagan a nadie Tú podrás contar Conmigo Y a vivir Yo seré tu esposa fiel Es el día que siempre soñé Con este anillo Te lo dejo esperaré Es el día que siempre soñé Con este anillo A ti me entregaré Vestida de blanco Llegaría hasta ti Contando cada paso Y yo te estaré esperando Igual que Romeo Seré un hombre enamorado Allí estaré No solo en la abundancia Yo sabré quererte Cuando haya escasez No solo en la alegría Cuando estemos tristes Te amaré también Te amaré Tú podrás contar Conmigo Yo seré tu esposa fiel Allí estaré Cuando estés casada Cuando estés casada Yo siempre te amaré Yo siempre te amaré Yo siempre te amaré Por siempre te amaré Te amo mi amor Te amo Mi vida Yo siempre te amaré Yo siempre te amaré Y yo siempre te amaré